Hola, buenos días, vamos a presentar la canción de Ana Luz, tenemos a Javier África en esquina bailando, Pablo, Lucía, María, Jaime, Jóez, cantando a David, tocando la plaza, y ya nos halla de victoria. Cuando era pequeño, sin preocupación, ven el corazón. Y todo en aquel momento se desalizó, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, pero solo te creo, solo te deseo, pero. Mira, Sofía, sin tu mirada, sin vos, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, y ya está, como te miras, dime, como te miras, dime, sé que no, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Confías confiar, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada. Dices que amos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Viene, viene con de las alas, he visto volar, he visto soñar Ya no me creo, ya no te deseo, pero, solo te veo, solo te deseo, pero Viene, soplica, sin nublaras, no, sin nublaras, viene, soplica, papá Cómo te miras, dime, cómo te miras, dime, sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy, oi, 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 sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada. Sin tu mirada, 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 sin tu mir ¡Muy bien!